Bueno, cambiamos de tema. El influyente diario de New York Times en una editorial hace hincapié a los fondos buitre, hace hincapié a la República Argentina, también se refiere al juez neoyorquino Griesa. Así es, como les decía Pablo, el diario estadounidense New York Times sostuvo que la justicia de Estados Unidos pudo haberse excedido en sus facultades en el caso del conflicto de la Argentina con los fondos buitres. En una nota titulada, el caso argentino no tiene ningún ganador pero muchos perdedores, sostuvo que las cortes han fallado y hasta ahora las sentencias no han logrado más que enriquecer a muchos abogados. También consideró que a primera vista se podría entender que el fallo del juez Griesa promueve la rectitud disuadiendo a países de tomar deuda que no van a pagar. En ese sentido, el diario advirtió que el mundo de las deudas soberanas quedó pata para arriba tras la victoria de los fondos de inversión encabezados por Elliot Management contra la República Argentina. Además, recordó este diario que hace más de una década después de la crisis financiera asiática, el FMI propuso un mecanismo de reestructuración de deudas soberanas para países, pero los Estados Unidos y otras naciones rechazaron la idea por supuesta violación de soberanía.